Insisto, esto se sale con más estados, con más políticas públicas. Apenas a los 17, 18 años fue huérfano de esposa, si se puede decir de esa forma. Huérfano de esposa. La humanidad ha sido gobernada por el socialismo a lo largo de los siglos y los siglos. Tenemos esta situación de extrema pobreza en todo el universo. ¿Qué piensa cuando la ve? Usted sabe que esta foto, en Europa y en Estados Unidos, a esta foto se le denominaba el eje del mal. La humanidad ha sido gobernada por el mundo. En la Argentina y en la historia de nuestro pueblo, el mayor nivel de bienestar, el mayor nivel de bienestar en la población, donde el 50% del PBI se lo llevan los trabajadores y las trabajadoras, fue cuando había más estado, no menos estado. El estado es una herramienta fundamental para el desarrollo de los pueblos y lo que nosotros tenemos que ganar es en soberanía. Tenemos que ser capaces de recuperar los recursos naturales para el beneficio de nuestro propio pueblo y no para el beneficio de las grandes empresas. La calvicie es un resultado de comer alimentos transgénicos. Estoy seguro, casi seguro, espero no equivocarme. De aquí a 50 años, todo el mundo será calvo. Espero no equivocarme, todo el mundo será calvo. Tendremos una sociedad de calvos. Por tanto, ni ahora, peluqueros. Será un desembreo. ¿Es una dictadura la de Cuba? ¿Sí o no? Y justifica. No, es un gobierno que tiene legitimidad de origen. Es un gobierno que tiene una constitución que se aprobó en el 2019, una participación de más del 80% de la población. Es un gobierno que además fue refrendado en una de las elecciones en el 2018. La provincia más grande de Argentina, si no le contamos la Antártida. Y mirá la RP. A ver. La provincia más grande de Argentina, si no le contamos la Antártida. Porque en todo caso, si produce cebolla, tomate, etcétera, perejil, espinaca, no sé, tantas cosas. Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo. Hay un elemento destacable. En Cuba no hay gente viviendo en la calle. En Cuba no hay niños. ¿Qué es la estética de las Naciones Unidas? ¿Qué es la Naciones Unidas no entra a Cuba? Ya voy, Luis, pará. La Naciones Unidas no entra a Cuba, no tiene que trabajar si se hace. El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres, cuando comen este pollo, tienen desviaciones en su ser como hombre. La vida como que el destino estaba marcado. Y así como fue a los tres años, huérfano de padre. A los nueve, huérfano de madre. Apenas a los 17, 18 años fue huérfano de esposa, si se puede decir de esa forma. Huérfano de esposa. Dicen viudo. Pero al final fue huérfano, quedó solito, solo. Del Pópolo, ¿cómo definís al Che Guevara vos? Yo creo que fue una persona ejemplar, pero claro que sí. Y una persona ejemplar, y por eso tantos en Argentina y en América Latina y en el mundo. Vos vas a cualquier lugar del mundo y ves a alguien con una remera del Che. ¿Por qué? Porque es una persona que luchó por sus ideas, que tuvo valores y que además logró algo hermoso. Algo hermoso que es la Revolución Cubana. En la cultura, en el deporte, hoy tenemos millones y millones de Bolívar. ¿El régimen de Maduro viola los derechos humanos? Yo hoy día creo que hay una situación de violación de los derechos humanos, pero general en Venezuela. Porque la oposición también viola los derechos humanos. Ah, hombre. Pero tú habías dicho... ¿Los estados son los principales de los derechos humanos? No, no, no. Esa es una definición. Ah, no, bueno. Pero ándate a los textos y a la doctrina internacional y te vas a convencer. No te pregunté si además había otros violadores a los derechos humanos en Venezuela. Es que, ¿sabes cuál es el tema? Yo en sociología aprendí que la teoría rasca busca los ejemplos que le sirven para satisfacer su tesis y deja afuera lo otro. Entonces, tú me quieres llevar a solo poner los errores o los problemas del gobierno. Y yo te digo que aquí, en Venezuela, desde el año 2000 en adelante, hay una oposición que, consciente que no es capaz de ganar en las urnas, ha desarrollado una tesis golpista apoyada por Norteamérica. Las instituciones están respetando... Te lo planteé antes y quiero una respuesta tuya. ¿Tú crees que es la división de poderes que supone cualquier constitución moderna? Supongo que esa constitución también lo establece. Pero su posibilidad de expresarse, el prensa libre, hoy día había... Prensa libre, sí. Prensa libre hasta por ahí nomás. Prensa libre, perdón, más que acá. Hay, hay, no sé, no sé, hay una persecución. A ver, la concentración de... De hecho, Catán no es periodista. A ver si es periodista. Está intentando de convencer al apologista del régimen de Maduro, de que Maduro viola los derechos humanos. No lo vaya a lograr, estamos perdiendo el tiempo. Bolivia es mi vida. Y la parte genial, cuando uno sienta, hace esfuerzo por nuestra querida Pache. Por eso, en corto tiempo, hemos empezado a cambiar Bolivia. Pero, ¿estas frases no son marketing? ¿Usted se lo cree, lo que dice? Sí, 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 sí. La he eliminado, excelentísimo presidente. Yo sigo pensando que excelentísimo viene, viene de ese lentísimo. Yo no me siento lento. Excelentísimo viene, viene de ese lentísimo. Yo no me siento lento. La humanidad ha sido gobernada por el socialismo. A lo largo de los siglos y los siglos tenemos esta situación de extrema pobreza en todo el universo. Los muertos, miles y miles de millones de muertos de hambre, de asesinados por guerras inventadas, son culpa del socialismo, claramente que ha dominado el mundo. Quiero aclarar algo. Si algo se cansó de decir... No, pero se olvida que el capitalismo empezó hace 200 años, encontró el mundo con 95% de pobres en extrema pobreza, que hoy son 5%. Dale las gracias al capitalismo. Para, para. Para, para. Existir gracias al capitalismo. Si no, ya estarías muerto. Por favor, por favor. Ahí podemos tirar la madre de todas las bombas y solucionamos a los pocos socialistas. No, no, no. Ustedes solo tirabombas. Ustedes se cargaron 150 millones de seres humanos. Todo ese régimen siempre fue aplicado por violencia. ¿De qué hablas? ¿Se siente identificado con esta foto? Ah, sí. ¿Qué piensa cuando la ve? Oh, profundo sentimiento. Usted sabe que esta foto, en Europa y en Estados Unidos, a esta foto se le denominaba el eje del mal. Primero el eje del mal era Fidel con Hugo. Y yo me asumé. Sí, directamente el eje del mal. Si algo dijo Cristina, la presidenta Cristina, hasta el hartazgo, es que ella gobernaba y tenía un modelo que era el de capitalismo nacional. O sea, Cristina, si algo no es es socialista. Lo ha dicho 200.000 veces. No va a ser. No, claro, es capitalista. Es promarque. Por favor. Es la libertad de mercado. Pero vean, las cosas que está diciendo son imposibles. Me parece ser importante. Ustedes saben, hay 80 millones de diabéticos en el mundo que además tienen alto poder adquisitivo. La diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo porque son sedentarios, porque comen mucho. En fin, con lo cual, obvio. Si alguien se como. Subtítulos por Pn. Entonces, estudiamos el gran